Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gustan solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos aquí en Fashion Famous con Daniel Hola Y toca Total REC ¿Qué es eso? Total REC Ruina total, Daniel O sea, sí que me sonaba de haberlo hecho antes Este... Este, ¿cómo se llama? Este tema, básicamente Pero no recordaba muy bien ¿A qué podríamos referirnos? Oye, pues yo ya estoy perfecta ¿Qué quieres que te diga? Yo ya estoy impresionante Que lo sepas Ruina total O sea, que vamos en plan muy... En las últimas, ¿no? Básicamente Es lo que yo entiendo La cuestión es, ¿qué cara me puede servir? O sea, ¿esta está claro? O una parecida Que me podría servir muy bien Pero lo suyo sería encontrar otra mejor Cosa que creo que no hay Así que mala suerte Y nos quedamos con lo que tenemos O sea, que sí Es más fácil al fin y al cabo No hay una... Es que yo recuerdo caras antiguas Que nos hubiesen ayudado mucho con este tema Pero ahora mismo Pues como que no No están ya Hay algo que me pone muy nerviosa aquí en este juego Y es que el chat se pone en medio de la pantalla Y es súper grande Sí Y claro, hoy ha entrado tan in extremis Que no me ha dado tiempo Esta... Esta es mucho mejor Claro, claro, claro Esta es mucho mejor ¡La he encontrado, Daniel! No era la que yo quería en un principio Pero la he encontrado ¡Me sirve! La cuestión es el pelo Me falta el pelo Y todos los pelos estos están muy bien peinaditos Así que voy a tener que buscarme otro Que me sirva mejor Es que los de chicas están como que demasiado repeinaditos, ¿verdad? Son todos muy monis Con sus risitos O sus cosas así Lisas Este Oye, pues yo creo que este me funciona Me faltaría mirar aquí en la parte central Y si no, pues yo ya estaría A ver, me serviría quizás incluso Me voy a quitar este un momento Si me lo permiten Y voy a probarme este ¡Ostras! No sé cuál me gusta más Porque claro Este puede estar bien A ver, necesito verme No sé, yo creo que Es que claro Este está más despeinado Este me gusta Y puede servir bastante con el tema La cuestión es que este está como que más despeinado Y parece algo más extraño, ¿no? No sé Digo que sí Me parece que no te has lavado el pelo en 20 años Y se te ha quedado totieso Así que creo que me puedo quedar con este La cuestión es que si llevaba el otro Podría haber usado algo así Ay, es que claro Lo pienso tarde yo Las cosas Uy, he visto un pelo volar por ahí Ha sido medio raro Cuanto menos Y aquí no hay nada más Algo que me pueda colocar Y me funcione con lo que llevo puesto De momento no estoy viendo Nada que me sirva Como mucho me hubiese servido Este gorrito Y ni siquiera me pega con la ropa Pero bueno Si estamos en ruina total Creo que lo de menos Es que nos pegue el pelo Con las cosas Así que nada Supongo Supongo que Supongo que no Podría colocar nada de esto Porque es que no tengo nada Estoy en la ruina Me gustaría Pero no hay nada Es que ponen todas las cosas A ver Yo entiendo que el juego se llame Fashion famous ¿Vale? Pero ponen todas las cosas Demasiado fashion Y si llega un punto En el que tenemos que vestirnos Como en ruina Pues lo fashion No nos sirve No Así que necesito Un bolso estropajoso De estos chungos ¿Por qué tienes que llevar un bolso? Pues porque ahí tengo Mis tres cositas Nada más Mis únicas pertenencias A ver Señora Señora Usted No sé ¿Está en la ruina Y acaba de robar La casa real O cómo? Porque no tiene sentido Esta acaba de robarle A alguien fijo Tenemos una ladrona Entre nosotros Mira Daniel ¿Cómo molo? ¿A que sí? Pero me parece que te pego Una paliza Escúchame ¿Qué quiere? Vivir en la calle Es muy duro ¿Vale? Me falta hasta un zapato Oye Casi no me votas ¿Te he visto? Qué fuerte No quería votarme Para que me llevasen los puntos Pero a ver Señora Y los tacones ¿Dónde me va usted tan bonita? Por favor Que estamos en la ruina Supuestamente Yo es lo que siempre digo A lo mejor algún tema No cal Eso No alcanzo A averiguar 100% Lo que significa Pero yo lo pongo en Google Oye Daniel Se vos es una pareja estupenda Estoy en la ruina total Sí, sí Estoy llorando ya Porque no me da de comer Claro Yo al principio Me había puesto una cara así llorando Aunque justamente esa Creo que no la vi Pero era una cara llorando Pero luego vi la de los dientes chungos Y digo esta Parece que tengo los dientes podridos Mira te ha quedado de la ruina Te ha quedado tan calma No, pero la camisa que tiene Demasiado bonita Lo siento Seguramente no le habrá dado tiempo A hacerse su look Pero con esa camisa No pintaba bien A ver Pero porque todo el mundo se viste Yo no entiendo esta gente Ya valí Podéis haceros los temas Con lo que tenga que ver con el juego Y es que nadie lo hace No sé Yo siempre Cuando tengo dudas Lo busco en el traductor Y es lo que me dice el traductor Pero aquí Es que no tenemos ruina total Tenemos todo lo contrario Todo el mundo se viste de princesa De reina suprema De super rica de la muerte Y total ruina A ver Lo que sé de esta palabra Es que la Wrecking Ball Es la bola de demolición La bola de destrucción Así que ruina Me sirve O sea Me cuadra perfectamente Y si la gente Nos vota De esta manera Eh Si la gente Nos vota Para quedar en primera posición Será que entiende el tema Si entiende el tema ¿Por qué no se visten Con el tema? Es que no lo entiendo Es lo que he puesto Pero me han censurado El por qué No sé por qué Ya Oye ¿Y por qué me vuelve a salir A mí otra vez esto? Si yo lo he quitado Eso tratamos de hacer Pues no lo parece O sea A lo mejor alguna persona Lo ha tratado de hacer Pero es que si el tema Si el tema es ruina Aquí los únicos Que nos hemos vestido Ruinosos Somos Dani y yo Nadie más Ha vestido de ruina Y da igual Que seas re mala En inglés Es lo que digo Siempre Puedes mirar En un traductor Rápidamente En Google O sea Si no pasa nada Yo lo intento Pues hemos tenido Que salirnos Y volver a entrar De nuevo En el juego Porque Se nos ha bugueado Bueno A mí se me ha bugueado Por completo No me dejaba Quitar el chat De entrada a partida No me dejaba Vestirme de nada Así que bueno Aquí estamos de vuelta Creo que ponía Cara de friki O algo así Por el estilo No sé Ehh Friki Face day ¿No? Si Día de cara de friki Freaki O sea Vamos a comprobarlo Ehm Ostras Un momento Ostras Que no estaba yo preparada Para esto Freaki Yo diría que si Es raro Si Raro Friki Si de toda la vida Claro que si Vamos a ver Si ahora me deja Colocarme Alguna cosita Pose Cani Ehh Como vestiría yo De friki Claro Friki es un tema Muy complejo Porque cualquier persona Normal De la vida Corriente Puede ser friki Desde luego Friki que Con esta pasión De videojuego Y de cosas ¿No? Pero Hombre Podría serme tipo Un cosplay Aunque pone face Lo más importante Supuestamente En la cara Pero podría tratar De hacerme Un cosplay O algo por el estilo Porque si no Creo que la cosa Estaría bastante Complicada Lo más importante En la cara Entonces no te viste Te pone una cara Y ya está No Hay que vestirse Vale Esto así No sé ni quién soy Pero me estoy inventando Un nuevo personaje Necesito un personaje Que tenga carita así En plan super kawaii De la vida Muy de anime Exacto Eso es lo que Busco Eso es lo que estoy intentando Aunque es un poco raro Pero bueno O algo por aquí Así no lo sé No lo sé Vamos a ver Si encuentro Otro estilo De ropa Que a lo mejor Me convenza más Que lo que llevo puesto Pero yo diría Que es difícil Aunque bueno Lo que llevo puesto No es que me guste mucho La verdad Pero Claro Es que no No sé Mirad Algo así También Me vendría Bien Quizás Si me visto Como algo así Parecería Una especie De cosplay Yo lo que intento Es Cosplearme De esto ¿Sabes? Cosplearme Si De lo que sea Mira Incluso Estas alas Me vendría bien Yo que sé Y alguna cara Claro Es que si la cara Es lo más importante Podría intentar Hacerme el cosplay De Bob Esponja Porque la cara Está aquí Sería como que Súper bien Pero Claro Si la cara Es lo importante Mi cara Es muy pocha Es muy normal Pero es que Simplemente Como si fuese De un anime O algo Las alas Me las voy a quitar Porque es que No siento Que me queden tan bien Con la ropa Que llevo puesta Y Algo de esto Algo de esto Sería súper guay Pero ¿Cuál En concreto? Algo así Mismamente Pero entonces Debería De ponerme Otra ropa ¿Verdad? Es que esta No No me cuadra A mi Con lo que llevo Puesto Es que Esto Esto Podría ser Pero claro ¿Y por qué Tengo las rodillas Machacas? No lo sé Esto no Esto no Este tampoco Es que este Es el que más Se parece A lo que busco Realmente El que tengo puesto Yo creo que es el que mejor Puede quedarme Con la idea Que tengo en mente Que bueno No sé si la gente Lo habrá averiguado Pero soy una especie De Sailor Moon ¿Vale? Yo sé que muchas veces Cuando ha salido el tema De anime O lo que sea Pues me echo Sailor Moon Pero No sé Es que es lo que más Se me ocurre Ahora mismo Estoy en baja forma De creatividad Entonces Pues es lo que me pongo Y por aquí No hay nada ¿Verdad? Que me quede bien Uy A ver No Pero quiero Quiero ponerme esto Oye Ahora con esta cosa No me deja Colocarme nada Vale Y esto sí Y lo otro no Yo no quiero estos cuernos Para nada Yo quiero esta cosa Pero se ve que no funciona Mucho que digamos Entonces pues Tirando con lo que tengo Estoy bastante sencilla Pero bueno Digamos que En el día De cara friki Yo soy friki Del Sailor Moon Y por eso Me he visto como ella ¿No? Más o menos Creo que está bastante bien Mi idea A ver si la gente Lo pilla Pero yo no lo he hecho No he hecho ningún cosplay Claro no O sea No tienes por qué Pero yo no encontraba Ninguna ropa así Que me Que me sirviera Esta chica ¿De qué va? Pues no lo sé Pero bueno Le voy a poner dos puntitos Por la orejita Hola Hola a ti también A ver ¿Qué más sale por aquí? Tonejito Oh Mira por ejemplo La camisa de Pikachu Mola Claro Está bastante guay O sea Las orejas me sobran un poco No le veo mucho sentido Pero con lo de Pikachu Si porque es como Entre comillas Se le podría decir Como muy friki Muy tal ¿No? En el buen sentido Daniel no se te escucha nada Es para dar un toque más friki Claro claro Esa es la idea Y mírame Yo soy como Sailor Moon Con el poder de la luna Como era No me acuerdo Hace muchos años Que no lo veo Lo veía de pequeñita Lo veía Nunca más lo vi Me gustaría ver Sailor Moon de nuevo Este pues Mira Bien podría ser Pero está muy normalito ¿No? Pero bueno No está mal Digamos Podría estar mejor Lo de la luna Había tenido el toque ¿No? La camiseta esta de Pikachu Le ha dado un buen toque Luego esta chica Que Bueno Tiene cara así Un poco como de anime Es que claro Es muy simple todo Podría valerme Pero es muy difícil Bueno Y el pelo Le voy a dar una estrella más Por el pelo también Que es muy largo Así es tipo muy anime Así que bueno Digo anime Porque la gente que ve anime Pues se le suele decir Freaky O la gente que juega videojuegos O este tipo de cosas ¿No? Así que bueno ¡Bien! Mira, mira Magia para todos Que tapa Yo vi mejor que esa chica Hombre Sí Para mí Sí Aunque la cara Los ojos tan grandes de ella Pero sí No sé Ostras Que poca gente ¿No? Mira, hombre ¿Se ha ido todo el mundo o qué? Pues parece Mira que yo sigo haciendo esto Y se sigue escuchando ¿Tú también lo escuchas? Sí Ay, qué bueno Pues nada Oye Lo vamos a dejar por aquí Ha sido un poco feira en el sentido Oye, pero ¿Por qué me sigue saliendo? Se me buguea O sea, esto se buguea ¿Veis? Ya no le puedo volver a dar Y vuelve a salir todo Siento Siento No sé El salirme El volver a entrar El que el tema sea distinto Porque no ves Había tocado otro Y demás Pero es que el juego parece ser Que está bugueado Porque no deja ser Click para quitar Las cosas Ni ponerlas Ni nada Así que Nada Ya sabéis que tenéis El canal de Daniel Y todo lo importante En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Lígame Y déjame un comentario Adiós Adiós